¿El príncipe Carlos adelgaza de la firma cuestionado como Palacio Real no transformará? Mucho se ha dicho sobre el proyecto de adelgazamiento de Charles que supuestamente reduciría el número de miembros de la realeza que trabajan, ya que Charles busca aliviar la carga financiera de la familia del público. También se ha sugerido que muchas de las residencias reales de todo el país pueden estar en la línea de fuego. El Palacio de Buckingham se ha promocionado como parte de los planes. Los informes han sugerido que la residencia podría abrirse al público en más días del año cuando Carlos asuma el trono. También afirman que el príncipe de Gales planea reducir su residencia real a no más de un piso encima de la tienda en el palacio. Sin embargo, Marlene Koenig, una historiadora real, ha minimizado los informes, sugiriendo que el proceso de adelgazamiento que rodea al palacio de Buckingham no será tan drástico como muchos afirman. Si bien admitió que Carlos y Camilla, duquesa de Cornualles, podrían mudarse a una parte más pequeña del palacio, porque no tienen hijos pequeños u otros dependientes, la señora Koenig insistió en que la realeza no jugaría seriamente con su configuración general. Ella le dijo a Express.co.uk, no veo a Charles transformándose, empujando totalmente el palacio de Buckingham a un lugar sofocante que es solo oficinas y se usa para recepciones y cosas así. Es un hogar, es donde creció. Tiene muchos lugares para apartamentos privados y muchos lugares para oficinas. Señaló la atracción del palacio de Buckingham como un lugar para que el público averigüe si el monarca está en casa o no. La señora Koenig agregó, y todos ven el palacio, ahí es donde vive la reina. Pasas y piensas, el estándar ha subido, así que ella no está en casa, está en Windsor, cosas así. El palacio de Buckingham cuenta actualmente con 188 habitaciones para el personal y 52 habitaciones reales para invitados. Sobre la reducción de su tamaño, un amigo de Charles le dijo el mes pasado al Mail on Sunday, a pesar de lo que todos piensan de que no quiere vivir allí, seguramente tendrá alojamiento allí. Pero será una situación mucho más modesta, parecida a la del primer ministro en Downing Street. La publicación también informó que se dice que otros planes incluyen la transformación de Balmoral, una de las escapadas favoritas de Charles, en un museo. Una fuente dijo, se habla de abrir un museo en homenaje a la reina. La especulación también ha rodeado otras residencias reales. Anteriormente se informó que el príncipe Harry y Meghan Markle se mudarían a Clarence House después de que Carlos se convirtiera en rey. Sin embargo, con sus tumultuosas consecuencias de la familia real, se cree que este ya no será el caso. El Mail on Sunday informó que la partida de los Sussex a California significa que Clarence House ahora ya no está en las cartas. Decía, ahora es más probable que se guarde para el príncipe George, la princesa Charlotte o el príncipe Louis. Clarence House es un lugar de suma importancia para la firma, y fue el lugar de la entrevista de compromiso del príncipe William y Kate, duquesa de Cambridge, en 2010. Sin embargo, el informe destacó que la decoración anticuada de la propiedad puede desviar a los miembros de la realeza más jóvenes. Clarence House es un lugar de suma importancia para la firma, y fue el lugar de desviar a los miembros de la ciudad. Clarence House es un lugar de suma importancia para la firma, y fue el lugar de la naturaleza de las الله comas. Clarence House es un lugar de tunas mínimo responsabilidad para la firma. Gracias.